Casi todas las series de películas fantásticas tienen ya su juego Lego propio. Los Vengadores de Marvel acaban de recibir el suyo, inspirado en las dos películas que hemos visto hasta el momento. Los Vengadores Como no podía ser menos, se trata de una aventura centrada en la acción en la que hay 150 personajes para elegir, y cada uno de ellos tiene los ataques que le han hecho famoso. Hulk machaca, Thor lanza rayos y el martillo. Capitán América usa el escudo para golpear varios objetivos. La Viuda Negra es ágil y letal. Y Iron Man lanza rayos. Un detalle que nos ha parecido encantador es que están disponibles los distintos trajes de Iron Man. No es que haya grandes novedades en la jugabilidad, pero este juego es tan divertido como los anteriores Lego. Y eso que no se trata todo de golpear. Hay secciones de persecuciones en vehículo, con disparos incluidos, y hasta de matamarcianos lateral en pantalla giratoria. Uno de los aspectos favoritos para los jugadores de Lego es el modo cooperativo, que en este caso cuenta con el aliciente de poder realizar un movimiento especial si está llena la barra de combo. Cuando lo activas, dos personajes que estén cerca lanzan un ataque conjunto mucho más potente. No es obligatorio, pero con esta forma de colaborar, Lego Marvel Vengadores enriquece los combates y hasta la exploración, porque en algunos puntos del escenario hay que cooperar para abrir el camino. La historia sigue lo que hemos visto en los últimos juegos de Lego. Recoger piezas, destruir objetos para después rehacerlos y usar un personaje concreto en ciertos casos. Por ejemplo, Ojo de Halcón dispara una flecha que sirve de Diana, y Nick Furia se hace invisible ante las cámaras. La historia empieza en el asalto a la fortaleza de Hydra en las montañas de Sokovia. Cuando ya has terminado una fase, llega la hora de explorar todo bien para encontrar hasta el último secreto. Y aquí puedes utilizar a otros superhéroes de Marvel, rescatados incluso de las series de televisión de los años 60. Quienes no aparecen son ni los Cuatro Fantásticos, ni Spiderman ni los X-Men, al parecer por una cuestión de licencias. Debieron dejarlo en el mar. Lego Marvel Vengadores no sigue al pie de la letra a las películas. Es más, si no las has visto, te costará entenderlo. Pero a cambio incluye partes de películas de alguno de los Vengadores. En concreto, de las dos de Capitán América, de Thor el mundo oscuro y de Iron Man 3, lo que sirve para dar algo más de profundidad a los personajes. El tamaño total del mundo de juego es casi el doble que en Lego Marvel Superhéroes. Y recorrerás distintos mundos abiertos, desde Washington hasta Asgard. Pero sin duda destaca Manhattan. En el distrito financiero de Nueva York se lucen los personajes que pueden volar. Y hay vehículos, muchas misiones, minijuegos y hasta crímenes aleatorios, como si fuera un puro sandbox. El juego está lleno de guiños a los seguidores de Marvel y permite elegir entre 150 personajes en el juego libre, aunque los más atractivos son, para nosotros, los integrantes del proyecto Vengadores. Gráficamente estamos ante un Lego más, en este caso de los que mezclan los objetos Lego con escenarios reales. Pero también es cierto que los últimos juegos Lego tienen más bugs de lo que cabría esperar, aunque en este caso no hay tantos como en Lego Jurassic World. La música está bastante bien, y mezcla temas de las películas con otros propios. El doblaje al español es bueno, pero ojo, la mayoría de los superhéroes tienen distintas voces a las que estamos acostumbrados a oír en las películas. Y cuesta un poco acostumbrarse. ¿Es lo mejor que puedes hacer? TT Games hace los juegos Lego ya como churros, pero desde hace 10 años los mantiene pegados a la pantalla viendo cómo se despedazan los muñecos de plástico. Y eso es algo muy meritorio. Siempre incluye pequeñas novedades, y el sentido del humor de la serie, sencillo y directo, sigue funcionando y atrapa a pequeños y mayores. Lego Marvel Vengadores sigue esta línea. Te permite vivir ratos divertidos como alguno de los superhéroes más conocidos, y como alguno de los menos conocidos, y logra, una vez más, mantener el listón de la diversión a un buen nivel. ¡Capitán América! ¡Va aquí! ¡Aguanta! ¡Coge mi mano! ¡No! ¡No! ¡Vamos con ellos! Otra vez no tendrás tanta suerte. ¡Argh! ¡No, no, no!